Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Dice el refrán que la esperanza es lo último que se pierde. Seguramente, como todos los refranes, esa frase trabaja. Ese refrán lleva gran parte de razón. Recuerdo que os hablé un día sobre una historia, esa historia de las ranas que iban y se cayeron dos o tres ranas a un pozo, intentaban salir saltando. Ya las ranas que se quedaron arriba decían que no sufrieran más, que no iban a lograrlo. Y la única al final que logró salir fue una rana que era sorda y lo que creía era que las ranas de arriba no paraban de animarla en lugar de estar, bueno, diciéndole que se rindiera. Entonces, esa creencia, esa esperanza que creía que le daban las otras ranas animándolas a saltar y saltar hasta conseguirlo, fue la que la salvó. Hay un personaje, un tal Kurt Richard, uno de estos personajes siniestros, uno de estos científicos siniestros, de pruebas siniestras con la mente y a saber con qué más. Estos personajes que quizá con animales y quizá con personas han hecho experimentos mentales, tanto a nivel mental como a nivel quizá físico dentro del cerebro. Ya digo que uno de estos personajes, ese tal Kurt Richard, una vez en uno de estos experimentos, estaba experimentando con ratas y supuestamente lo que estaba haciendo era experimento con ratas en el laboratorio, experimento con ratas silvestres, ratas callejeras, y bueno, tiraba en sí el experimento, aunque no salió lo que él esperaba, el experimento salió por otro lado, el resultado, pues cogía las ratas, las tiraba a una especie de cubo, de cubetas, y las ratas pues con agua, y entonces las ratas al cabo de un tiempo, pues esas ratas iban muriendo. Fue experimentando, fue experimentando, fue experimentando, hasta que, bueno, unas ratas aguantaban mucho más que otras, o sea, había una diferencia incluso, aunque no era lo de esperar, las ratas callejeras y silvestres se ahogaban mucho antes que muchas ratas de laboratorio, que quizá al estar más familiarizadas con eso, con estar con las personas, con ese tipo de instrumentales de los laboratorios y demás, y a quizá presiones parecidas también en experimentos y cosas, pues el caso es que generalmente las ratas de laboratorio resistían más, pero ya digo que el experimento se fue yendo de madre, y en realidad lo que llegó a suceder al final fue que dejó de, digamos, dejar que murieran las ratas, y lo que hacía era apurar, o sea, apurar hasta que veían que ya estaban casi muertas, entonces esas mismas ratas que ya estaban casi muertas en el agua y las sacaban, los que estaban experimentando las sacaban del agua, las reanimaban, las alimentaban otra vez, e incluso las volvían a lanzar otra vez a las mismas cubetas, ¿qué pasa? que ratas que en realidad a lo mejor a los 15 minutos, 20 minutos, media hora, había ratas que ya digo, duraban incluso más de una hora y demás dentro del agua, ratas que habían estado, digamos, a punto de morir, por ejemplo, a los 15 minutos, como ya tenían esa especie de esperanza en que, aunque estuvieran casi muertas, iban a llegar a salvarlas, las ratas aguantaban cada vez más, o sea, contra más esas ratas, cuanto más se les alargaba el tiempo dentro del agua y su agonía, y luego se rescataban, a la próxima vez, eso, iban, tenían más esperanza, tenían la esperanza de que, luchar, 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 porque llegaría la mano salvadora que otras veces, eso, la ha salvado, o sea, son experimentos, ya digo, que nos muestran que, quizás la realidad, eso, la marca, la mente, la conciencia, más que la mente, o sea, nuestra realidad es mucho más relativa de lo que quizás creemos, a muchos niveles, quizás, hoy en día, por ejemplo, esa esperanza que, de la que estamos hablando y de la que, eso, se puede adolecer, se puede carecer, o se puede tener, pues quizás, en el mundo, no ha desaparecido, quizás, la esperanza sigue latente en todas las personas del mundo, el problema está en qué tipo de esperanza, es lo que tienen las personas, hoy en día, en el mundo, daros cuenta que la mayoría de las personas, la esperanza que tienen en la vida es, eso, que les toque la lotería, pegar un braquetazo, lograr tener una pareja que eso les mejore la vida, sea del sexo que sea, que les mejore la vida, que les dé una estabilidad económica, pegar un braquetazo, que te toque la lotería, montar un buen negocio, montar una gran empresa y hacerte millonario, un trabajo, un súper trabajo, ganando millones a puertas, cosas de esas, o sea, incluso, hay muchas personas que su esperanza es, pues que, o bien su partido, o gane las elecciones, o bien su, porque lo votan, o bien su equipo, por eso, porque lo siguen, gane la liga, o la copa, o, no se aspira a más, o sea, la mayoría de las personas no aspiran a más, se ha perdido dentro, al igual que no se ha perdido la esperanza en ninguna persona, y el problema está en el tipo de esperanza, pues eso, quizá hay muy poquitas personas que tengan esperanza en que, las personas logren recuperar, la esperanza en algo más, en algo a lo que podemos llegar, algo que podemos convertir, este solar, que llamamos, tierra, planeta, casa, sea como sea, da igual, hasta donde podríamos, eso, subir, a las personas, hasta donde podíamos ascender a las personas entre todos, ascendernos, que fuéramos, super personas, en un super mundo, creéis que no lo podríamos lograr, creéis que si tuviéramos esperanza de verdad en lograrlo, en vez de, las personas de que por uno no hubo otro motivo, llegan a, pasárseles esa idea, esa idea por la cabeza, dicen, va, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? va a lograr eso, que las personas logren despertar, eso, otro tipo de sueños, otro tipo de aspiraciones, tanto personales, como eso, generales para toda la humanidad, para mejorar todo, de verdad, bueno, ¿qué queréis que se os diga? Eso es, esperanza, muchachos, eso es esperanza, ya digo que, hacerse rico, tener, eso, cosas, bienes materiales, como decía Ovidio, ese rico de Ovidio, que, aún en la abundancia absoluta, pues eso, nadaba en la pobreza, quizá, hay que, eso, tener una, idea, una idea que es que, no hay ningún Edén, ningún paraíso, que sea tal, si, eso, lo que es afuera, ese paraíso, supuesto, no está tan bien, dentro de ti, si tienes mucho, y, por ejemplo, tienes mucho miedo también, aunque sea perderlo, todo eso que tienes, seguramente que, tu paraíso, no tiene nada de perfecto, por decirlo de alguna manera, sí, muchachos, esto es, más o menos así, o sea, la esperanza, es la que marca, las aspiraciones de las personas, según qué tipo de esperanza tengamos, según qué tipo de aspiraciones, qué tipo de metas, los logros, personales, eso, y generales, de la humanidad, pues serán unos u otros, el destino de, la tierra, del mundo, de eso, de este, solar, que podemos convertir, en un gran paraíso, o eso, o destrozarlo, y dejarlo hecho, eso, una mierda de infierno, pues, depende de todos nosotros, cada uno somos un ladrillo, o sea, todo lo que hay dentro de ese solar, es como, es un montón de puzzles, un montón de piezas de un puzzle, que las puedes montar, de una forma, en la que logres eso, una cosa, las puedes montar quizás, de otra forma, en la que logres otra, de todo depende, contra más ladrillos haya de eso, para subir, pues, más altos vamos, estamos, contra más ladrillos, haya de eso, para embolarnos, pues, más embolados estaremos, es una cosa así de sencilla, decía una canción de rumba 3, de que yo era chaval, era un grupito de estos, de rumba flamenca, y demás estaban, bueno, tenían muchas canciones, a mí me gustaba, me encantaba el grupo ese, era yo chavalillo, chavalillo pequeño, no, no ya adolescente, un poco grande, de que era yo chavalillo, ya escuchaba esas canciones, bueno, pues eso, en la radio de mi casa, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, en la radio, pues, se escuchaban esas canciones, y decía una que, larga es la espera, eso, para quien espera, pero es más larga la espera, sin saber lo que se espera, si, no tienes esperanza, si no tienes algo en lo que decir, sí, pero de que llegue allí, allí a la vuelta, allí sí, hay ya tierra, tengo que seguir nadando, a ver si alguna vez la encuentro, no sé muchachos, por ejemplo, daros cuenta que, aquí está Macapeta, que, bueno, ahora estos días, va a ser, si no lo ha hecho ya, no, me parece que era a mediados, o por ahí, hace 15 años, pues, hizo Macapeta, su primer canal, y en, en YouTube, hice dos, hice uno, y enseguida otro, al igual que ahora hay tres, está este, está Macapeta Música, y otro, de eso, de lo que queda, de uno de los viejos canales, pues, unas series que hacía de recortes, de documentales y demás, tenían bastante éxito en aquel tiempo, pues, ya digo, ahí están, pues, destrozados, pues, eso, por derechos de, son documentales, de empresas, por decirlo de alguna manera, que reclaman sus derechos, unas borran los vídeos, otras lo borran para ciertos sitios, en fin, ese canal está hecho un desastre, porque eso, faltan muchísimos vídeos, de lo que es la serie, que hay una serie muy larga, con muchos capítulos, tiene muchísima, tipo de información, a todos los niveles, o sea, era impresionante, a mí me encantaba, aunque la calidad, eso, de imagen y tal, no es mucha, así la cantidad de datos, y de, eso, me, llevó un montón de tiempo, fraguar aquellas series, pero, bueno, ya digo que, al final, de momento, por ahí está, lo que queda, pero, ya digo que, a pesar de, mis derrotas, mis caídas de canales, los dos primeros, pues eso, a los cuatro años, por ahí, me los, me los cerraron, por eso, gente que reclamaba derechos, autor de las, de los trozos de vídeo, y unos, los, pedían una cosa, unos ponen anuncios, otros, los retiran, otros, eso, ponen reclamaciones, para que, cierren esos canales, y a mí me tocó, pues, por entonces, aquello, luego abrí, pues, estos que tengo ahora, luego ya este, de Macapeta Música, y, aún batiendo, aquí tenéis, por ejemplo, trescientos, cuarenta y tantos mil, suscriptores, batiendo, todos los récords, ha habido, y por haber, negativos, de audiencia, en YouTube, y en todas las, las plataformas, del mundo, y del tiempo, trescientos, cuarenta y tantos mil, me veo negro, para que haya dos mil, tres mil visualizaciones, en cada vídeo, sea de lo que sea, pero, ya os digo, aquí está Macapeta, no pierde la esperanza, creo que, ese mensaje, que, el universo, a través de mis sueños, ha puesto el mismo, creo, que, aunque, haya un trozo de camino, en el que, parezca que voy perdido, en una barca, o nadando en mitad del mar, por ahí, con una mochila, eso, cargada con el mensaje, y no veo tierra, y no veo tierra, y no veo tierra, supongo que, si el universo, ha puesto ese mensaje, en mí, no querrá que, sea para que se pierda, por ahí, eso, en una barca, o en una mochila, en mitad del mar, donde nadie, lo pueda volver a encontrar, supongo que no era para, que, lo escondiera, y que nadie, lo viera, supongo que el mensaje, que el universo, entregó a Macapeta, está para, para que llegue, al menos, a ciertas personas, no digo a todo el mundo, porque, como dice el anuncio, no le puedo gustar a todos, pero, supongo que las personas, quizá, no les podemos gustar a todos, pero los mensajes, los que son verdaderos, y los que, de verdad, enseñan a la persona, que podemos ser mucho más, de lo que es, el mar de ahora, hasta el mar, hasta el mar pequeño, pues, quizá, ya digo, empiezan a nacer otra vez, a brotar, como, las plantas, de que llega, la primavera, y, eso, empiezan a brotar, las semillas, no tengo la esperanza, de que el universo, un día de estos, haga brotar, esa esperanza, y ese mensaje, de esperanza, eso, en el universo, que es, compuesto, por, todos, y, componentes de todos, ya, hemos echado un ratillo, muchachos, y, lo que se os digo siempre, pues, eso, que somos uno, y que soy otro tú.